hola hola qué tal crimen millos y crimen millas y gejeros y gejeras de corazón bienvenidos sean a este vídeo de este nuevo vídeo para el canal este hermosísimo vídeo así que antes de comenzar si todavía no están suscritos recuerden suscribirse activar la campanita y serán felices y serán feliz así que qué esperan suscribirse tiene la campanita y además de eso dejen su like en este vídeo así que no olviden dejar su like bueno bueno antes de comenzar se vayan a suscribirse al canal team rainbow y al canal de mi hermano a dj plus y xd o de x así que hayan suscribirse esos dos canales que eso puede dejar en la descripción como siempre y bueno bueno hoy les vengo a hablar de una nueva función que se viene a roblo que va a ser crear caras completamente gratis al parecer bueno no se sabe si va a ser gratis o como pero bueno ahora se van a poder crear caras que eso era lo más que ellos quería que se puedan crear caras ya que roblo nunca saca una cara nueva y eso es lo más que me gustan las caras chicos así que bueno bueno ahora se va a poder crear caras y no sé si podamos nosotros pero al parecer se va a poder para para lo que es algo así no me recuerdo si se llamó así que son los intentes de catálogo que crean los jugadores y todo eso que no son nuestro blog que crean los los jugadores y todo eso así que bueno ahora se va a poder crear las caras también que lo más que yo quería espero que creen la cara de marshmallow yo quiero que creen la de marshmallow y también la la que viene así con todo pegado eso baja las que una imagen esa cara yo quiero que creen esas caras ya y muchísimas más porque es que hay muchas caras filtradas en en google y todo así que ojalá que creen las caras que están en google filtradas y todo eso y bueno bueno estará la info le voy a dejar las pruebas aquí para que vean que yo no estoy mintiendo les dejaré las pruebas aquí ahí están en imágenes para que vean que yo no miento esas son las pruebas chicos y chicas no estoy mintiéndole lo he sacado de twitter al parecer está la nueva función que se va a venir a roblox que eso ya se había tardado muchísimo era lo más que están esperando creo que todo el mundo está esperando esto y bueno bueno les quiero decir que invitan a sus amigos suscribirse al canal si no todavía no lo están y bueno bueno ahora siete que este vídeo adiós bye bye